Hola gente, soy Harry Villamil y esta vez invité a Bacánica para hacer un reto de tres estilos diferentes de ilustración. En este caso vamos a trabajar también tres formatos diferentes, así que acompáñenme a ver cómo queda el resultado. Este es un reto de versatilidad, así que tomé tres estilos completamente diferentes, y con ello decidí generar una temática para ver cómo los aplicaba. En este caso vamos a hacer una camiseta, vamos a hacer unos stickers y vamos a hacer un personaje para animación. La temática que decidí, esta una chimba, es básicamente tomar comida japonesa y el concepto de samurái y mezclarlos. Vamos a ver qué resulta. Me quisieron poner al límite con un tiempo de cinco horas, así que acompáñenme a ver estas imágenes hechas en tiempo récord. Para este primer reto vamos a hacer una camiseta. Esta va a ser reproducida en screen y va a tener una limitante importante, que es que vamos a usar un par de tintas. En este caso vamos a usar negro y vamos a usar otra tinta que iremos viendo en el proceso, sea rojo o amarillo, como estamos trabajando esta onda japonesa, pues ya veremos. En esta técnica también buscaremos unas líneas fuertes, unas líneas gruesas, contrastadas, y buscaremos junto con esos dos colores empezar a ver cuál va a ser la mejor opción para montar la camiseta en el mock-up y ver cómo queda. Acá les muestro varios autorreferentes. Son diferentes imágenes que he trabajado en la técnica a la cual quiero llegar, que es básicamente esta técnica como en tintado digital. Para esta primera temática vamos a hacer un ramen samurai. Entonces lo que tengo pensado es hacer como la cabeza del ramen y un casco básicamente que tenga como unos textos y unos elementos que me ayuden a componer para que quede una visual muchísimo más fuerte. Ya tenemos como la estructura, tenemos parte del rostro, acá voy a tratar de simular algo del casco. Ya tenemos como un boceto bastante más avanzado de todo lo que va a ser nuestra pieza. Voy a copiar todo esto acá y lo pego acá en el mock-up para tener más o menos una idea de cuál va a ser como esa visual dentro de mi camiseta. Bueno, acá ya arrancamos con algunos trazos iniciales. Para generar un pincel personalizado podemos crear como en este caso voy a crear una línea con el lápiz y con la herramienta de acá de anchura empiezo como a generar diferentes grosores de línea para que a su vez me genere también como una textura a la hora de hacer la línea. Acá cojo la forma y la jalo acá a este panel de pinceles, pincel de arte, ok, y digamos ya acá básicamente le damos al ok. Y ya yo cuando utilice el pincel puedo ya generar esa forma. Así va la imagen en este momento. Lo que vamos a empezar a hacer ahora es buscar como estos contrastes sea con el mismo color negro y con el otro color que vayamos a añadir. Y ya como terminar la composición con la tipografía y todo lo demás. Y bueno, ya sí, pues todavía nos falta acá todo el tema del ramen, de la sopa como tal, pero pues bueno, vamos a seguir en ese proceso también. Por último voy a poner algo de tipografía por ahora. Acá tenemos varias tipografías. Lo que voy a empezar a buscar ahora es cómo componerla. Seguramente pues usaré como un círculo o algo que me contenga ya toda esa imagen para poder llevarla como tal a la camiseta. Entonces estas son algunas de las opciones que tengo. Voy a empezar a jugar y a ver cuál funciona mejor. Listo, ya hemos terminado este primer reto que es el de nuestro ramen samurai. Quiero mostrarles cuál es el resultado. Ahora lo que vamos a hacer es poner nuestra ilustración en este mockup y hacernos una idea de cómo va a quedar impresa. Vamos a arrancar nuestro segundo reto. En este reto lo que vamos a hacer es un personaje para animación en After Effects con formas realmente sencillas. Para esta temática elegí aquí el onigiri que es como esta bolita de arroz. Entonces vamos a Photoshop para empezar a bocetar. Entonces como tiene formas realmente tan sencillas es como bastante triangular. Entonces voy a partir de como ese triángulo redondeado. Para tener en cuenta tenemos que tener como todas estas extremidades por separado. Entonces en este caso lo que quiero es que de pronto el mancito como que vaya caminando hacia el frente y mueva los deditos como si fuera a sacar su espada. Entonces puede ir caminando o puede estar un poco como estos personajes de videojuego tipo Street Fighter o algo como esperando atacar. Entonces puede tener una pose donde el mancito suba y baje. Hay como bastantes posibilidades por lo que vamos a tener esto dividido. Aquí les voy a mostrar el boceto ya final de nuestro onigiri. Y ya con esto vamos a pasar entonces a Illustrator de nuevo a generar todas estas formas con geometrías bastante básicas. Aquí en Illustrator, bueno ya pasé la imagen de nuestro personaje. Voy a ponerlo acá en modo multiplicar para poder tener toda la visual de nuestra bolita. A continuación vamos a hacer la hombrera, el brazo, el antebrazo, la mano y la espada en capas completamente diferentes para que el animador tenga como ese chance de animarlo como él quiera o si va a mover todo el brazo o si va a moverlo solo de arriba a abajo pueda hacerlo ya desde todo el material que hemos generado nosotros. Recuerda que este archivo lo va a tomar otra persona, en este caso un animador. Entonces súper, súper recomendado tener todo organizado, las capas nombradas para que nuestro animador no se vaya a perder y pueda generar un resultado bien bacán. Listo, ya terminamos nuestra segunda ilustración de este reto. Fue algo relativamente sencillo, tomó algo de tiempo pero se logró. Y ahora los invito a ustedes también a que hagan con formas muy básicas, geométricas, pues un personaje bien bacán. Ya llegamos a nuestra tercera ilustración de este reto. En este caso vamos a usar un estilo completamente diferente aplicando diferentes conceptos de diseño de personajes, un personaje mucho más dinámico, con un estilo mucho más orgánico en cuanto a las pinceladas, en cuanto a las texturas que vamos a generar. Y así como hemos venido trabajando diferentes aplicaciones en nuestras dos ilustraciones anteriores, en este caso vamos a usar nuestra ilustración para aplicarla a un set de stickers. Entonces vamos a ir a Photoshop a rayar. Bueno, como hemos venido trabajando, como esta temática samurai con comida japonesa, pues ya acá como otro de los elementos y las comidas más populares de Japón, pues es el sushi. Entonces, en este caso no lo vamos a hacer como en los anteriores, que es el personaje, prácticamente todo el cuerpo del personaje es en sí el personaje, sino en este caso únicamente y para tener como el set de stickers vamos a dividir al sushi en diferentes partes. Una es la cabeza, que va a ser en sí el sushi y la otra pues sí va a ser como el cuerpo entero, más algún otro elemento que veamos que podemos agarrar. Y finalmente pues esta es nuestra pose y nuestro bocete un poco más pulido para nuestros set de stickers. Entonces voy a agarrar esto, voy a empezar a darle forma a todo. Bueno, acá voy a buscar como un pincel con alguna textura, voy a bajar la suavidad un poco para que sea mucho más orgánico. Bueno, tengo acá mi paleta de color también, entonces voy a empezar como a contornear todas las formas que considero importantes. En este caso, como estamos trabajando para un set de stickers que se van a imprimir, entonces sí estoy trabajando en un formato relativamente grande, a 300 dpi, para poder pues extraer los elementos que necesite. En este caso, estamos trabajando en Photoshop porque pues me permite como unas formas mucho más orgánicas y me permite tener como una textura que en Illustrator definitivamente no voy a llegarle. Acá pues puedo tener este tipo de línea, cuando apliquemos algo de luz y sombra podemos tener un granito o algo por el estilo que pues que le genere también textura como tal a la ilustración. Ya tenemos la cabeza de nuestro personaje, ahora voy a enseñarles cómo aplicar luces y sombra de una manera muy muy breve. Entonces, aquí está la cabeza de nuestro personaje, la tengo agrupada dentro de un mismo grupo. Voy a buscar aquí el boceto, lo voy a sacar y en este caso voy a ponerle cabeza, sushi cabeza. Esto, como les mencioné, para poder extraerlo en un sticker completamente diferente. Entonces, teniendo esto en una sola capa, lo que voy a hacer es crear una capa nueva, voy a enmascararla y voy a darle el multiplicar. Y voy a tomar un pincel, en este caso me gusta trabajar mucho con pinceles que tengan como cierto grano, como en este caso, o como en este caso, que me permiten un poco más de control. Y voy a empezar a texturizar un poco este personaje. Voy a definir que la luz viene más o menos en esta dirección para saber cómo tengo que hacer esas luces y esas sombras. Y pues voy a variar entre estos dos, entre estos dos pinceles e ir mirando qué tanto me va a afectar. Digamos, en el caso del arroz, pues ya me queda muy morado. Entonces, voy a ir revisando eso. Por ahora voy a aplicar muy general las sombras. Y ahora para las luces, vamos a usar un método parecido, pero no vamos a usar Multiply, sino vamos a usar acá Overlay o Superponer. Y voy a tomar acá mi color amarillo, pues que yo ya lo tengo en mi paleta de acá de Photoshop. Y voy a empezar a hacer lo mismo para ir definiendo. Obviamente, pues voy mirando si ese color me sirve, si no me sirve, si necesito enmascarar cosas. Para darle ciertos volúmenes. Lo último que voy a hacer como para generar un poco más de volumen y pegarnos un poco más a esta referencia, son estos tonos más oscuros y contrastados. Como pueden ver, son pinceladas, pues bastante sueltas. Voy a tratar de replicarlo. En este caso sí voy a hacerlo dentro de la misma capa, generando una máscara diferente. Entonces, como para retomar un poco, tener súper en cuenta la dirección de la luz, para saber por dónde va a ir la sombra. En este caso, en esta técnica que estamos trabajando, pues hacerlo con Multiply para sombras y con un amarillo, pues muy tirado hacia el blanco, para las luces. Ya tenemos nuestro set de stickers. Como pudieron ver, es un estilo completamente diferente a los otros dos. Y pues sí, hubo un reto importante en este. Primero porque estábamos trabajando en Photoshop y tenía que estar pendiente de que el tamaño en el que fuera a salir la imagen funcionara para sticker y que pudiera extraer las diferentes cosas. Y por otro lado, pues también como todo este tema del control de las luces, las sombras, según el color que tenía debajo y la técnica que habíamos aplicado. Hemos terminado este reto de bacánica. Realmente fue todo un tema el hecho de correr el tiempo, todo el tema baja a contrarreloj. Así que, pues sí, me hicieron falta algunas cosas, algunos detalles y todo, pero pues también quise llegarles a un tema de bastante calidad para que pudieran apreciarlo, para que pudiera salir en piezas. También fue todo un reto como tener en cuenta las diferentes variables, que si es para animación, que si es para una camiseta, que si va para un preso o el sticker, etc. Pero pues realmente estoy muy contento con el resultado. La temática creo que es lo mejor para empezar a explorar y a imaginar. Así que, no, nada, estoy súper, súper contento con el resultado. Espero que ustedes también lo estén. Y muchísimas gracias por acompañarnos en este reto o acompañarme en este reto tan tenero. ¡Súper invitados a conocer este y otros retos en el canal de YouTube de Bacánica y mucho más contenido en Bacánica.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.